La psicología deportiva es el ejercicio de unificar un grupo de atletas dentro de una misma disciplina. Y la Selección Nacional de Béisbol cuenta con uno de los expertos y el único puertorriqueño dirigente de Grandes Ligas, Edwin Rodríguez, quien hoy nos explica esta ciencia, pero antes, qué significa el deporte en la cultura. Bueno, el deporte en la cultura es una manifestación de la idiosincrasia de un pueblo. Es la oportunidad de unir a millones, no solamente mil, a millones como lo vimos en el último Clásico Mundial, donde todo un pueblo, por espacio de dos semanas, se unió a una sola causa. Más allá del talento, el compromiso patrio, compromiso con su pueblo, eso es lo que hace la diferencia entre peloteros promedio y peloteros que resaltan en su disciplina. Todo jugador, atleta, que va representando a su país, tiene eso en mente y eleva su nivel de juego, eleva su nivel de compromiso. Y los puertorriqueños, pues no somos la excepción, y especialmente nuestra idiosincrasia como pueblo, que estamos identificados con el deporte. Y es un barómetro, quizás, del ánimo del pueblo, del ánimo colectivo del pueblo. Pues esa representación deportiva, los peloteros, en este caso, pues tenemos eso bien consciente. ¿Cómo es el puertorriqueño como ganador y como perdedor? Nosotros somos bien apasionados, en todo lo que hacemos, y el deporte, no es la excepción. Y en el béisbol más todavía, porque el que más y el que menos, todo el mundo en Puerto Rico ha jugado béisbol. Aunque sea con las chapitas. Aunque sea chapitas, o sea, golf, pues no todo el mundo ha jugado golf. Tenis, no todo el mundo ha jugado, tenis todo el mundo. Pero béisbol, todos somos expertos de béisbol, porque todos lo hemos jugado. O sea, y tenemos, quizás no, como fanáticos, tenemos ese conocimiento que queremos tener para criticar y analizar un juego. Y por eso somos tan apasionados con esta disciplina. Yo te diría que más allá que el mismo baloncesto. Yo creo que el béisbol, pues la gente como que analiza más y tiene más espacio para criticar. Y cuando ganamos, pues obviamente nos reciben y todo. Cuando perdemos, pues entonces, pues ya el ánimo colectivo está bastante bajo, hasta herido. Y nosotros estamos bien conscientes de eso. Nosotros los atletas que estamos representando al pueblo y que estamos allá en el otro lado, estamos bien conscientes de eso, de que un pueblo nos está mirando. En cada lanzamiento, en cada jugada, el atleta se va afectado negativo y positivamente. O sea, sabemos muy bien que está todo el pueblo pendiente de ese juego. O sea, y estamos bien conscientes de eso. Así que, obviamente, el ganar es lo máximo para nosotros como atleta. Y es que cuando se trata de llevar a un equipo al éxito, es el dirigente quien vela por la ejecución. Uno ha tenido ya experiencias profesionales. En mi carrera como profesional, ya vencía pelotero, ya vencía dirigente. Y eso, pues, marca mi carrera de una forma positiva, ¿sabes? Haber dirigido Grandes Ligas, pues eso tiene mucho que ver en mi carrera. Y en todo lo que uno tiene que presentar, ¿verdad? Profesionalmente. Pero el representar a un país, para representar a Puerto Rico, está muy por encima de eso. Somos muchos los que tenemos la oportunidad de dirigir el equipo de Puerto Rico en muchos diferentes periodos. Asumimos ese reto, esa responsabilidad. Estamos conscientes de la responsabilidad. Porque no estamos hablando de cinco jugadores, ni de dos jugadores, ni de diez. Estamos hablando de 24. Y cada uno tiene su carácter particular y uno tiene que tratar de agruparlo, de que piensen, de que actúen como equipo. Y ese equipo se llama Puerto Rico, pues obviamente la responsabilidad es mayor. Edwin, ¿te perdemos o te quedas aquí en Puerto Rico? No, no, yo me quedo aquí en Puerto Rico. O sea, esa misma pregunta, yo soy de Ponce, de la playa de Ponce, estoy viviendo en Puerto Rico. He tenido oportunidad y la familia de ir, movernos a Estados Unidos, pues muchas, muchas veces nos han ofrecido esa oportunidad. Pero es que aquí hay mucho que hacer, ¿sabes? Y uno tiene que enrollarse las mangas y tratar de poner su grano de arena. ¿Y qué es ADN Boricua para ti? ADN Boricua, esa es la idiosincrasia de ese pueblo boricua, que las malas o las buenas tenemos que echar para adelante.